El amigo Don Pinar Porque para mi no ha hecho nada Como no, como va a decir eso, tampoco Y encima no tiene nada de pecho, nada de espalda No tiene nada Y hablando De la contraparte que está acá De Drag Queen de Huancayo Tranquilo brother, tranquilo No, no, tranquilo Quiero decirle a Don Merejito Muchísimas gracias por tu opinión Pero lo que tu me digas no me interesa Gracias Pero todavía no he acabado ni que yo he simado Una bestia de circo, espérate un ratito Por favor Ya, a ver, ¿qué me digas es decir? Por favor, payaso de ambiente Pero califícame bien Lo que pasa cuando estás mojado al agua Porque tú, de la culebra no pasas hermano Eres un chaca, te hago una prueba de baile aquí Cuando quieras Ahorita si quieres Que venga Macaco, yo puedo competir contra Macaco Me cambio y te reto Cámbiate y te da igual Macuco si quieres Cuando quieras Oye, pero mira Impresionante, ¿no? Nosotros sabíamos que hacía esas cosas en el circo Gracias Se va a secar, se va a cambiar Y un pipi, le doy gracias a Macaco por sus monadas Nada más La encapuchado, por favor, en el comentario ¿Quién gana? Quiero ver ese enfrentamiento después también Yo también Las dos chicas ¿Se trae algo? Algo se trae Algo en trabajo La encapuchado ¿Qué te pareció Osana? Osana muy bien Ha mejorado, ¿no? Ha mejorado su polimiento Mucho mayor recorrido Vámonos Salió de la samba, digamos que de una mejor manera Muy bien la encapuchado Ahora, ¿qué opinas de Zumba? Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Va, sube, baja la piscina El cuerpo, la Teresa Lo baila el mono Macaco no Como que siempre lo mismo Ya, lo mismo Fuera, siguiente No, pero baila muy bien Baila muy bien Siguiente ¿Quién ganó entonces, mi querido el encapuchado? Para ti, porque finalmente quien decide es el público Para ti Para ti ¡Las mujeres! Pero O sea, él o ella le hubiera dado el punto a las mujeres Pero finalmente quien decide Es usted que está en su casita con el scooter en la mano Y que en este momento ya va a cerrar la votación Vamos a conocer Quien se lleva el segundo desafío de baile de la noche Ozumba u Osana Mr. Pete Osana o Osumba Vamos a conocer Quien se queda con el versus de baile A la cuenta de 3, 2, 1 Conocemos el resultado ¡Osana! Otra vez, otra vez 59% Pateadura Paliza de Osana Sobre Zumba No, pero no la deja festejar ese Yeye Punto para las mujeres No, pero No, la deja festejar Mira la actitud de Yeye Como roba cámara, ¿no? No, no la deja festejar Está robando Roba cámara, roba banco Está festejando Oye, ¿qué hace? Perdón, ¿qué hace la... Yeye, mira cómo celebra ¡Ay, Yeye, celebra! ¡Celebra aquí a la cámara! Acá en la cámara del muro ¡Celebra! ¡Celebra, celebra! Ganaron, ganaron No, 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 no. Lo último que esperábamos es que el combate también. No, también acá. Está bajando de plata, ¿para qué? ¿Qué está haciendo, señor? Como nos prenda el micro que no se le escucha.